Julián, ¿dónde está Burbuja? ¿Dónde está Burbuja que no le veo cariños? No, no te preocupes. Estará bien, estará en otro pasillo. ¿Qué te pasa? Me han dicho que te vas. No tengo ganas de boda. Has venido hasta aquí y ahora te marchas. Otra vez ese trabajo, ¿verdad? Un avión de última hora que tienes que coger. ¿Qué hay tan importante para ti? Que no puedas acompañarme el día de mi boda. Que no le quieres. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabrás tú? Lo sé, porque soy tu hermano pequeño. Y te conozco perfectamente.